¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Me llaman cerda! ¡Oink, oink, oink! ¡Por eso no bajo y tú no haces nada! No sé lo que ha pasado en la piscina. ¡Hermita! ¿Y viste algo o oíste algo raro? ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Hermita! Lo estamos sacando de quicio. A ver, yo no sé vuestras hijas, pero la mía no desaparece así como así. Tu hija le llaman Cerda a mi hija. ¡Dios mío! ¿Qué habían hecho? ¿Esta sangre qué es, Sara? ¿Qué han hecho? ¡Cerdita! 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 ¡Vamos, mamá! ¡Cerdita! 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 CC por Antarctica Films Argentina